Un reto científico es algo apasionante de vencer y lograr una meta, no digamos, si al mismo tiempo se ayuda a los demás, pues mire usted, miel sobre los cuales. En el mundo de las varices, te das cuenta pronto, si eres medianamente crítico contigo mismo, que la cirugía no va a ningún sitio. Eso no es lo que una mujer joven quiere. Hoy día, la estética no es un lujo ni un caplicio. Y, por tanto, la mujer, cuando se cambian sus varices por cicatrices, muy contenta no está. Es responsabilidad del médico, captar, percibir que eso no va bien. La medicina evoluciona. Evoluciona hacia métodos de menor agresividad, la cirugía endoscópica, la paroscópica. Esto está en esa línea, en la línea de la medicina actual. Máxima eficacia, mínimo coste. Y, claro, una inyección o unas inyecciones que resuelven lo que la cirugía no consigue, pues realmente es un avance. Tuvimos la fortuna de que la multinacional británica, PTG, British Technology Group, Grupo de Tecnología Británico, pues acudió y lo han desarrollado. Y será pronto ya, quizás este año, un medicamento en el mundo. Que es la primera vez que un medicamento de origen español llega al mercado mundial. Y es, al mismo tiempo, esta micro-puma patentada, una nueva forma farmacéutica. Yo ya tengo una edad avanzada y me sigo comportando a veces casi como un niño, en el sentido de la capacidad de ilusionarte.